...habitual de este programa y es diputado de Vox en el Congreso por Ciudad Real. Don Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo estáis? Muy bien, cuéntenos, don Ricardo, ¿cómo es posible que Ciudad Real precisamente sea el lugar en el que se dan unas cifras de coronavirus tan largas en cuanto a contagiados y fallecimientos? Bueno, yo creo que es una unión de negligencia por parte también de la gestión desde el punto de vista del SESCAM, de la Presidencia y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y realmente estamos sufriendo un embate dramático en toda Castilla-La Mancha y especialmente en la provincia de Ciudad Real. La actitud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde el principio ha sido bastante negligente desde mi punto de vista y contradictoria. En un primer momento se negó absolutamente, como hizo el Gobierno de España, la realidad de esta pandemia. Incluso tuvimos que sufrir unas declaraciones de Emiliano García Page el 12 de marzo, en las que decía que éramos una sociedad que había decidido no confinarse y que lo que querían algunos era cogerse 15 días de vacaciones. De hecho, el 12 de marzo, que ya se habían cerrado los colegios, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se habían tomado medidas ya desde el lunes. Esto es un jueves y estas fueron sus declaraciones. Al día siguiente, evidentemente, después ya del estado de alarma, tuvo que tomar medidas. Pero es que, de manera posterior, Emiliano García Page primero echó balones fuera con lo que le estoy contando, que decía que éramos una sociedad que había decidido no confinarse. Luego tomó medidas. A la semana siguiente echó balones fuera, echándole la culpa al Gobierno Central, que es de su mismo partido, porque además están en Unión. Y además, las declaraciones que él hizo el jueves 12 de marzo, yo creo que él también tiene responsabilidad, igual que Pedro Sánchez. Y luego, por otra parte, también le echó la culpa luego a la Comunidad de La Rioja, diciendo que los primeros infectados eran de La Rioja. Luego ofrece informaciones contradictorias, diciendo que tenemos respiradores de sobra en los hospitales de Castilla-La Mancha y en los centros sanitarios, cuando resulta que en los protocolos de determinados hospitales no se están mitiendo a los mayores de 70 años. Luego, por otra parte, estamos viendo que también dice que hay material y cuando hablas con los sanitarios no hay material. Ha habido protestas concretas, por ejemplo, del jefe de servicio de anestesia del hospital de Albacete, del hospital de Guadalajara, del hospital de Tomelloso. Y lo que está ocurriendo en Ciudad Real, en la provincia, sobre todo en Tomelloso y en Alcázar de San Juan, es realmente dramático y vergonzoso. Es bastante valiente lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia, con esa nota de prensa que dejó clarísimamente que se estaban manipulando los datos. Hay un mínimo de un 50% más de fallecidos que no se están contabilizando como víctimas del coronavirus. Pero es que lo que es absolutamente grave es que una región como Castilla-La Mancha, que es la novena en población de toda España, estemos el número 3 en fallecidos, en infectados. Y luego, por otra parte, la provincia de Ciudad Real es el territorio que más fallecidos tiene a nivel de porcentaje cada 100.000 habitantes. Tenemos más de 100 víctimas mortales cada 100.000 habitantes. Entonces, aquí hay un problema de gestión. El tema de los respiradores que le comentaba antes, ha habido mucha polémica en relación a los respiradores estos que se pararon en Turquía y resulta que una nota de prensa que hicieron una asociación de anestesistas de Castilla-La Mancha dijeron que esos respiradores que ha proporcionado al final el gobierno de Castilla-La Mancha a los hospitales no son adecuados, no son válidos, porque son respiradores utilizados para uvis móviles, no para cuidar a la gente de manera ambulatoria y no para ucis estáticas. Entonces, realmente estamos viendo mucha propaganda, mucha negligencia y lo que estamos viendo es un drama muy importante. Los sanitarios están muy enfadados. Tengo que hablar, por ejemplo, que ha fallecido un... También falleció hace poco en Cuenca, hace unos días, también un conductor de ambulancias. En Alcázar de San Juan, un médico bastante joven. Hay 85 farmacéuticos infectados en la comunidad de Castilla-La Mancha. Y luego los medios de comunicación, en general, pues, como está pasando en el resto de España, hay un silencio mediático que es inexplicable. Y entonces, pues, los sanitarios, la gente que está implicada, la Guardia Civil, los policías, la gente que está viendo la realidad de la mala gestión que se está llevando a través de la comunidad autónoma, pues, son los que te van comunicando a algunos y algunos medios más independientes como ustedes, que nos dan voz para poder decir la realidad de lo que está pasando. Mientras tanto, Emiliano García Page sigue disimulando. Se justifica, incluso, de los fallecimientos que son brutales también en residencias de ancianos. Uno de cada tres fallecidos son en residencias de ancianos de Castilla-La Mancha y, entonces, es una situación dramática. Y lo que decía Emiliano García Page en un programa de máxima audiencia a nivel nacional es que la gente que está en las residencias de ancianos pues son gente que no son viables, que son muy dependientes y, claro, que casi por una gripe también se van al otro mundo. Entonces, justificando lo injustificable, porque nosotros tenemos contactos directos con los gerentes, con los representantes de asociaciones, residencias y ancianos y la cuestión es que ellos están pasando datos, pero ni les atienden, ni les hacen pruebas, ni les dan material, ni se está haciendo lo que se tiene que hacer. Mientras tanto, los medios de comunicación tratan de tapar esta gestión pésima del Gobierno regional. Por lo tanto, pues bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad, como siempre en Los Indocables y en el Instituto TV, de que podamos expresarlo, porque realmente la situación de los ciudadanos de esta región es desesperante. Esta mañana hablado con gente de Alcázar de San Juan, absolutamente desesperante. Además, hablas incluso con la gente de los sanatorios y dicen que los fallecimientos son muchísimos más de lo que se están comentando. Y no es una cuestión de alarma, sino realmente si vemos dónde está el problema se podrán acometer las soluciones, pero disimulando y tapando lo que está ocurriendo no es normal que una región como Castilla-La Mancha esté a la cabeza de infectados, ya no solo de España, o sea, y de fallecidos, no solo de España, en regiones con muchísimos más habitantes, sino a nivel mundial, a nivel, comparándonos con territorios como Lombardía, y tenemos más fallecidos que muchísimos países del mundo en el tema este de la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, esto es una cosa indignante que hay que poner de relieve, hay que decir quiénes son los responsables, y por supuesto, pues mi obligación como representante de la soberanía nacional y además elegido por esta circunscripción, es ponerlo de relieve ante todos los espectadores y ante toda la población que nos pueda escuchar para que se tomen medidas. La verdad, don Ricardo, es que la hemeroteca no perdona, la biblioteca tampoco, y como usted ha mencionado, fue el 12 de marzo, cuatro días después de que se produjera la famosa manifestación del 8 de marzo, y todavía unos días antes de que se decretase el estado de alarma, cuando Emiliano García Page dijo que eso de cerrar, que nada, hombre, que efectivamente, como usted ha mencionado, que nada de dar vacaciones de 15 días. Vamos a recordar sus palabras. Vamos a recordar una sociedad que no ha decidido confinarse, que no ha decidido cerrarse en casa, y que porque lo siguiente tan de riesgo es que los niños jueguen en un parque a como jueguen en un recreo. Punto. Y hay que hablar claro a la gente, y sobre todo a la gente que lo que pretende es tener 15 días de vacaciones. No nos engañemos bajo ningún concepto, ¿eh? Vamos, don Ricardo, que incluso cometió la frivolidad de decir que esto del confinamiento por cuestiones sanitarias no era más que una excusa para que la gente se pudiera coger 15 días de vacaciones, nada menos. Bueno, una cosa vergonzosa. Y además echar también la culpa a la gente de la Comunidad de Madrid, porque claro, evidentemente en Castilla-La Mancha hay muchísimos descendientes de castellano manchegos, porque ya saben ustedes que Madrid era la capital de Castilla-La Nueva, hay muchísima gente que desciende de Castilla-La Mancha, y que no vinieran a Castilla-La Mancha, porque el problema lo querían circunscribir a temas autonómicos. Evidentemente, en Madrid hubo una incidencia mucho mayor, pero es un problema de toda España. Entonces, siempre han estado echando balones fuera, intentando justificarse, en vez de acometer el problema y dar soluciones a la gente que está en primera línea. La cuestión de los sanitarios es realmente dramática, lo que nos están contando. Y bueno, pues esa es la cuestión. Echa balones fuera, continuamente se está justificando, justificando y una propaganda constante apoyada en determinados medios de comunicación que no están dando la realidad. Menos mal, gracias a Dios, que hay gente valiente y medios de comunicación que lo están diciendo, pero no por nada, o sea, no por alarmar, sino porque, vuelvo a repetir, que creo que la solución a estos problemas es ver dónde están los fallos. Y no es normal que Castilla-La Mancha, una región con poca población, como he dicho antes, la novena en población de España, sea un territorio que tenga más fallecidos, que en muchos países del mundo. Entonces... El chamorro, y cuéntenos, Sebriano García Page ha puesto ya en funcionamiento ese hospital de Toledo con 800 camas, que al parecer está ya terminado, pero aún no había entrado en funcionamiento. No, 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 no lo ha puesto a funcionar, lo podría haber puesto a funcionar. Toledo, como saben ustedes, está a 100 kilómetros de Madrid y además para dar asistencia a otros, a pacientes de toda España, evidentemente. Y no lo ha puesto en funcionamiento, no lo ha abierto, porque además es que él dice que sobran camas, ¿no? Que sobran camas, que sobran respiradores, y vuelvo a repetir, es lo que dicen lo contrario pues todos los sanitarios y los jefes de anestesia de los distintos hospitales de Castilla-La Mancha, y vuelvo a repetir, si existieran camas suficientes o sobraran camas y respiradores, pues los protocolos que tenemos nosotros por escrito que me han pasado desde menos hospitales no estarían diciendo que no se admita gente mayor de 70 años, lo cual es también vergonzoso a nivel de desprecio y es antiético en relación a la vida de nuestros mayores y me parece una vergüenza incluso que lo tengamos por escrito, que evidentemente lo pondremos en conocimiento de la autoridad judicial pertinente en su momento porque eso no es de recibo, ¿no? Y un último detalle, don Ricardo, ha mencionado usted de pasada los famosos respiradores, bueno, todos nuestros espectadores recordarán aquella polémica de un cargamento de respiradores en un avión en Turquía, que si las autoridades turcas los querían confiscar, que si no, que si estaban fabricados en Turquía pero era una cuestión de burocracia, que si no, que si los querían sacar por la aduana sin pagar las tasas correspondientes, bueno, esos respiradores tenían como destino Castilla-La Mancha, finalmente ya los tienen ahí y una vez los han tenido ahí, ¿qué es lo que ha ocurrido? No, lo que ocurre es que han sacado, ha habido distintas noticias, distintos mensajes de sanitarios que han estado diciendo que no eran válidos, que no eran adecuados, pero ya lo definitivo fue la carta de una asociación de anestesistas de Castilla-La Mancha, que son precisamente los que gestionan también pues este tipo de herramientas para la asistencia a enfermos críticos en UCI, diciendo que no son adecuados, que son anticuados, que además pues no sirven desde el punto de vista de que son para personas que necesitan cuidados en ambulancias, por ejemplo, ellos comentan en su carta además que se adaptan, se han adaptado hasta ahora porque precisamente por la situación de alarma pues han tenido que apañarse con lo que han ido encontrando y adaptando incluso respiradores que no eran completamente adecuados a la situación. Lo que les molesta sobre todo es que se haya intentado hacer una propaganda cuando realmente esos respiradores que le han dado tanto pabulo por parte del gobierno regional no son los adecuados, son anticuados y no son respiradores adecuados para una UCI. Pues vaya, porque después de tantísima polémica y tanto decir que qué pasa con los respiradores, que si Turquía, que si que no, resulta que llegan aquí y no valen porque son para adaptar en ambulancias y no para hospitales. En fin, cosas que pasan. Don Ricardo Chamorro, diputado de Vox por Ciudad Real, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Quiero dar el pésame a todas las víctimas de este coronavirus y bueno, pues muchísimas gracias por darme voz y feliz Pascua a pesar de la situación que tenemos en España. Gracias. Muchas gracias.